Esos ojos tienen algo especial Me llenan de vida y de felicidad Desde tus ojos mirándome Yo quiero intentarlo Estar contigo por una vida completa Y hoy no pienso en lo que digan Porque yo te quiero a ti Y no dejo nada a nadie Porque te lo dejo a ti Te lo dejo a ti Pa' bien lo va encontrando Algún amor que se nota Te diría que está volando Y con la nube se nota Mi amor, mi amor Eres tú, eres tú Mi amor, mi amor Eres tú, eres tú Tus labios me vuelven loco Y tu forma de caminar Tus sonrisas por las noches Tus ojos al despertar Me gusta todo de ti Me gusta todo de ti Tu cuerpo, tu alma, todo de ti Me gusta todo de ti Cuando estás en la cama Miramos las series hasta la mañana Comemos, cenamos, de vuelta a la cama Intenté muchas veces y no salió nada Te quiero conmigo todas las mañanas Y no pienso en lo que digan Porque yo te quiero a ti Yo te quiero a ti Y no dejo nada a nadie Porque te lo dejo a ti Porque te lo dejo a ti A mí no me ha encontrado Algún amor que se nota Te diría que está volando Y con la nube se nota Mi amor, mi amor Eres tú, eres tú Mi amor, mi amor Eres tú, eres tú A mí no me ha encontrado Algún amor que se nota Te diría que está volando Y con la nube se nota Mi amor, mi amor Eres tú, eres tú Mi amor, mi amor Eres tú, eres tú